Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin podremos ofrecerte mi amor Llevaba un tiempo sin poder adivinar Que mi confusión era por ti Ahora estoy segura que eres tú quien manda en mí No perdamos tiempo, vamos ya Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin podré ofrecerte mi amor Ahora estoy segura que eres tú quien manda en mí No perdamos tiempo, vamos ya Al fin, al fin hoy comprendí tu mensaje Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin, al fin Al fin, al fin podremos juntos partir Al fin, al fin podrás mostrarme tu mundo Al fin, al fin podrás mostrarme tu mensaje Al fin, al fin podrás mostrarme tu mensaje